NANANANANI WOWOWOWOW Te llaman, tú y guay, tú y guando Woh oh, nos la quieren colar A los politizan yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte, a quitarte la impression Toda tu vida esta dominana Por una banda de canallas que se tienden a aprovechar En la politica los que mandan se terminan potrolar Porque se han beneficiado mucho dinero en Riyan Y se que siempre se preocupan de robar y robar Luego te dicen que ellos son quien representa la natión Pero yo les digo no, solo son Babilon dentro de mi corazón Ellos nunca pasaran y se que intentaran manipular la verdad Pero no lo lograran, yo ya conozco el plan Por la radio mentirán, también por la televisión Así que aplica la lección y pase a desinformación Rápidamente saco la mente de esa puta prisión Liberan el fuego caliente con mi nueva canción Venga ponte en posición, pon la mano en alto Aquí yo yo pero te lo esta cantando Woh oh, me la quieren colar A los politizan yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte, a quitarte la impression Woh oh, me la quieren colar A los politizan yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte de la serie Si no sube nunca mas, ya no te puedes agachar La pistola y la navanza ya no la puedes utilizar Porque fuera Babilon, tiene tomado el control Y también tu conazón, tiene metido el mal Por eso te dedico esta canción Te pongo pasión, va directo al corazón Te machaco a la mente y te palpita el corazón Con la buena vibración, venga pon atención Aunque todo se complique, no es normal que yo me achique No dejo que me dobleguen y que ninguno vacile Es difícil que me pique, aunque alguno me critique Lo que hago es dar palique, que mi lengua comunique Y hago woh oh, como una locomotora Vibración se descontrola, cuando saco la pistola Suena bam bam, pero yo no tiro balas Utilizo las palabras, te penetra y te caladas Las digo woh oh, no la queden colar A los politizas yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte, a quitarte la opresa Woh oh, no la queden colar A los politizas yo les digo na 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 Woh oh, rapa pam pam Vengo a liberarte de las nieve Niño si te relaja, cuando suena chaca chaca Con el bombo y la bataca, ya no te puedes parar Es lo que pasa cuando no ves la amenaza De la poli que te cata, que te sigue pa tu casa Porque es soniquete, se te mete y se te saca Se te saca y se te mete, se te peta la casete Que te pega un cachete, se te mueve los pies Al derecho y al revés Dale 1, 2 y 3 Woh oh, no la queden colar A los politizas yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte, a quitarte la opresa Woh oh, no la queden colar A los politizas yo les digo na 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 Woh oh, traigo rapa pam pam Vengo a liberarte de las nieve Woh oh, no la queden colar A los politizas yo les digo na 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 Woh oh, rapa pam pam Vengo a liberarte de las nieve Lu-la-la-la Go-oh, rapapampa Venga, ¡liberate de la sede! Go-oh, que de colán Lee en los ciepables Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.